Felicidad Felicidad Caminando por el oscuro sendero Toda la gente me parece alegría No se dan cuenta que todo tiene su tiempo Pues al final se convierte en agonía Muchos dicen que la vida es solo un sueño Por eso se han entregado a la fantasía Se equivocan, yo también fui uno de ellos Y ahora me encuentro gozando de nueva vida Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Felicidad en el mundo no se encuentra Por donde vayas allá estará el mal Por donde viajes siempre te hablarán de guerras Pueblos luchando por conseguir la paz Todos los hombres de sus obras darán cuenta Y si son buenas o son malas o al final Jesucristo quien le da la recompensa Solo hay dos sitios en el cual se estarán Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Para encontrarla solo existe un camino Y tu destino pronto el cambiará Ese camino se llama Jesucristo Que da a sus hijos una patria celestial Suscríbete a mi canal Luis Ebelio Ascanio Dios te bendiga